En estos momentos el aeropuerto Rosario está teniendo un problema en la plataforma, entre otras cosas. Están trabajando en la plataforma, todavía los aviones se siguen empujando, se siguen enganchando para llegarlos desde la pista a la plataforma. ¿Hasta cuándo estaría eso sucediendo? A ver, nosotros estamos trabajando en un programa de rehabilitación definitiva de pavimento. Es un programa que va a solucionar en forma definitiva e integral todo lo que tiene que ver con la infraestructura de calles de rodaje y plataformas con ampliación de plataforma. Es una obra de más de 550 millones de pesos que va, si bien ya estamos haciendo intervenciones durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, durante 3 meses sin el cierre operativo del aeropuerto, vamos a estar haciendo prácticamente lo que es la reconstrucción de todo lo que tiene que ver con losas en calles de rodaje y en plataforma y ampliando la plataforma, llevándola entre 7 a 8 posiciones. ¿Cuántas hay ahora? Hoy tenemos 6, de las cuales son 3 las que están habilitadas. ¿Y las otras hacia qué lado irían, las nuevas posiciones? Hacia, digamos, la plataforma se va a ampliar hacia el lado, en medida hacia el lado oeste y hacia el norte. ¿La pista está en perfecto estado? ¿Como para qué? ¿No tienen que hacer nada sobre la pista? La pista estuvimos haciendo en los trabajos de intervención en el cierre de aeropuerto los 3 días, estuvimos haciendo mediciones, tenemos una pista que hoy en día está en condiciones, tiene la vida útil necesaria para seguir trabajando de manera segura. en el marco de esos trabajos estuvimos haciendo la descontaminación de pistas, es decir, vamos trabajando. Obviamente un aeropuerto requiere de un mantenimiento, requiere de intervenciones donde la pista seguramente, de una manera programada, va a tener su trabajo de mantenimiento y reparación, pero sin afectar la operatoria del aeropuerto. Estabas hablando de sistema de aproximación, hoy el aeropuerto de Rosario no tiene ninguno, no tiene ninguna clase de ILS. Hoy somos categoría 1 y un poco más de categoría 1, o sea, lo que estamos, o sea, el aeropuerto de Rosario tiene la particularidad por sus condiciones meteorológicas de ser el aeropuerto con mayor neblina en el año, estamos hablando de entre 50 y 60 días al año. Eso obviamente afecta a la operación, eso afecta a las cancelaciones de los vuelos, es un problema que eso en cierta medida puede mitigarse con la inversión en lo que se llaman sistemas de aproximación, que es una ayuda visual, digamos que se le da al piloto para que pueda de alguna manera aterrizar en condiciones de menor visibilidad. Eso es un plan que se está llevando adelante, que va a requerir de inversión tanto en instrumental como también ampliar áreas del aeropuerto para poder instalar todo lo que es el sistema de aproximación, se está trabajando de manera conjunta con la ANAC para que Rosario, que es un aeropuerto alternativo y tiene que de alguna manera ser un aeropuerto complementario a Ezeiza, Aeroparque, pueda tener estas condiciones. Para que, por ejemplo, aviones de fuselaje ancho, cuando no pueden aterrizar en Ezeiza, tengan la posibilidad hoy en día de hacerlo en Rosario. ¿Y cuándo pensás que estaría en Nuevo Ezeiza? Eso, a ver, son inversiones que requieren inclusive intervenciones o, digamos, implementar sistemas de iluminación en pista. O sea, va a ser un trabajo que estimo yo que para llegar a un categoría 3 va a llevar dos o tres años. No obstante, se pueden ir desarrollando trabajos parciales para poder ir mitigando ese problema. Con lo cual, eso ya son planificaciones que venimos haciendo para que podamos contar con las inversiones para, tal vez ya para el año próximo, tener ya un avance. Lo que mostraron hace unos meses, anterior a tu gestión, mostraron renders de lo que sería la nueva terminal. La que mostraste vos ahora, ¿puede ser que sea algo diferente? Estamos haciendo una revisión del proyecto que se viene realizando. Seguramente en un mes, dos meses, vamos a darle estado público al proyecto. Que sí, a diferencia, digamos, de lo que tal vez en algún anuncio o en algún momento se mostró, estamos hablando de una terminal integrada. Eso, ahora eran dos. Eran dos terminales, ahora lo que estamos trabajando para optimizar, para hacer una terminal que sea eficiente. Estamos trabajando en el desarrollo de una sola terminal que proyectamos que en sus cuatro fases de implementación podamos lograr que tengamos una capacidad de 3 millones de pasajeros. ¿Y cuándo pensás que podrían arrancar las obras? Estamos trabajando en el proyecto para que en el segundo semestre de este año podamos iniciar la licitación. Con la idea de que entre enero y febrero del año próximo inician las obras. Estamos hablando de una obra muy compleja, de mucha envergadura, que estimamos que la ejecución de esa primera fase, que estamos hablando de más de 11.000 metros de superficie. ¿Hoy cuántos metros tienen? Hoy en día en total estamos hablando de 16.000. Estamos hablando de una ampliación importantísima que nos permitiría en una primera fase tener todo lo que es terminal internacional, tanto de arribos como salidas, de manera ya resuelta en su capacidad. Y eso es una obra que va a estar ejecutándose a partir del inicio, en 18 meses aproximadamente. O sea que estaríamos inaugurando, si todo va bien, como esperamos, en el 2019 tener la terminal internacional ya funcionando y avanzando en las otras fases. O sea, es un proyecto que terminaría total para esos 3 millones de pasajeros proyectados. 4 o 5 años va a depender de las posibilidades de inversión. Estamos hablando de inversiones importantísimas que está afrontando el gobierno de Santa Fe junto con el aeropuerto. ¿No hay chance de concesionar el aeropuerto? No es un tema que le compete al aeropuerto plantearlo o gestionarlo. Es una cuestión que hoy en día el aeropuerto es un ente autárquico creado por ley en la década del 90, en el 92. Ha sido una decisión de la provincia, de la legislatura, de adoptar ese marco. Con lo cual es un debate que se tiene que dar en la legislatura qué tipo de aeropuerto, qué naturaleza se plantea a modo de si es concesionado o no concesionado. Hoy en día es un aeropuerto del Estado que tiene un enorme potencial, no solamente en la actividad de lo comercial, sino también en la carga. Hablábamos recién de todo el crecimiento que podemos lograr a partir de desarrollar la terminal de carga, que hoy muchas empresas regionales, o sea, acá de esta zona, están sacando su mercadería o importando a través de esa visa, por ejemplo. Para terminar, ¿la primer manga que pueda tener Rosario estará en la terminal internacional? Va a ser a partir de la terminal internacional. Esa es una cuestión técnica de que necesitamos tener la terminal internacional ya en operación para poder, con el lanzamiento de esa fase 1, ya va a estar la famosa manga que todos estamos anhelando. Gracias. Por favor.